¿Qué es el equipo para jugar en Córdoba? Primeramente, saber si tenés definido el equipo para jugar en Córdoba, si vas a poder repetirlo. Bueno, buenas tardes. Sí, hoy trabajamos el último día y va a ser el nuevo equipo, el nuevo equipo que empezó contra Banfield, el que va a empezar contra Talleres. No es tan común, sobre todo, no sé si tenés el dato, en este club hace un montón que no se repetía por torneo de primera división desde 2015. ¿Un equipo por qué decidís repetir? ¿Qué tanto te convenció lo del otro día? A ver, lo repito porque hicimos un buen partido, porque hicimos un partido inteligente y tenemos ahora un partido difícil, como es diferente al rival, es otro rival distinto al que jugamos, pero va a ser difícil porque es un equipo que es muy rápido, ataca con mucha gente. Entonces, estuvimos trabajando en los últimos tres días para ver si podemos controlar eso y tratar de ganar el partido, esa es la idea. Así que vamos a ver si podemos hacerlo y creo que encontré en el mismo equipo las mejores variantes. No es difícil comparar con otros partidos, es un equipo diferente al que jugamos. Banfield es un equipo que esperaba, jugaba de contragolpe, este es un equipo que es muy rápido, ataca y pasa de defender a atacar muy rápido, ataca con mucha gente de local y con este técnico han puesto una postura más mirando el alco contrario. Así que vamos a ver si vamos a tener que trabajar mucho para poder controlar eso y después, bueno, el tema de si podemos controlar la pelota y sacarlo de ese ritmo, nosotros también tenemos los argumentos como para poder lastimarlo. ¡Gracias!